¿Habéis oído alguna vez hablar de eso de que la historia se repite y de que el que no aprende de la historia está condenado a volver a repetirla? Pues de eso voy a hablaros hoy. Si es que no me indigno hasta tal punto que a lo mejor tengo que dejar el vídeo porque estoy muy indignado, muy indignado por lo que acaba de suceder hace unas horas en Alemania y también por todo lo que ha removido en mi interior esos sucesos, esos acontecimientos, esas imágenes que cualquiera que lo desee puede ver en cualquiera de los noticieros o informativos o desinformativos como queráis que prefiráis. Sí amigos, hace unas horas tan solo la policía antidisturbios alemana, da igual, en este caso es la alemana, en otros casos es de otro país es igual. La barbarie, la sin razón, la represión no tiene colores, no tiene límites geográficos, siempre es la misma, siempre obedece a lo mismo. Pues bien, en la pequeña localidad de Litscheral, un pueblecito de la zona del estado alemán de Renania, Westfalia del Norte, pues ha tenido lugar un desalojo. Un desalojo ante una protesta ejercida por un grupo, un nutrido grupo de activistas de carácter ecológico, ecologistas, como les queramos llamar, yo prefiero llamarles activistas, para que se estaban oponiendo a que finalmente se pusiera en marcha la ampliación de la mina a cielo abierto del Ignito que tiene lugar en esa zona. No tanto la activación, sino la activación del incremento de la explotación del Ignito, que es, digamos, el patito feo del carbón. De esto voy a hablaros a continuación, pero no tanto de este hecho, que lamentablemente es una vez más otra historia, muchas veces repetida, sino porque quiero tratar de poner encima de la mesa lo que supone el recordar nuevamente lo que ya sucedió en 1987 en una pequeña y bellísima comarca de León, en España, y que supuso, pues, el fin del antiguo pueblo de Riaño. Primero destruido y luego anegado por las aguas, por el capricho, la sin razón y los intereses corporativistas de los de siempre. En aquel caso, en España, hoy en Alemania. Mañana será en otro sitio y esta historia, pues, desgraciadamente, la hemos visto y la vamos a seguir viendo muchas veces repetida. Gracias por estar aquí, por compartir un pequeño rato de vuestro tiempo, de vuestro especial tiempo, con este canal, desde el que pretendo llevaros normalmente una visión distinta de la que nos dan o de la que nos quieren dar, y siempre, desde mi sello personal y subjetivo, con el que, evidentemente, no hay por qué estar de acuerdo. Sí, amigos, sí. Hay una gran concomitancia, un enorme paralelismo entre lo que acaba de suceder en esa pequeña localidad de Litzscherl, en Alemania, y lo que sucedió en 1987 con el pueblecito de Riaño. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, mirad, aquí lo que se ha tratado es de paralizar, cosa que no se ha conseguido, lógicamente era algo que era impensable, porque contra la barbarie de la represión de la bestia, que es el Estado, en este caso alemán, pues poco se puede hacer por un grupo de activistas. Se trató de impedir que se ampliase la explotación de esa mina a cielo abierto de dignito. En su día, en 1987, en Riaño, lo que se trató fue de impedir la construcción de un embalse que iba a suponer la destrucción de un pueblo. Sí, de un pueblo. Dijeron que aquello iba a ser necesario, que era un bien para todos, que iba a ser, se había hecho teniendo en cuenta el interés general. ¿Os suena eso? ¿Os suena eso? Yo me pregunto, ¿realmente ha satisfecho el interés general la construcción del embalse de Riaño? ¿O lo que satisfizo más bien fueron, han sido y siguen siendo los intereses de unos cuantos? Lo mismo, las mismas preguntas me hago para lo que está sucediendo ahora en esa pequeña población alemana. Curiosamente tengo que deciros que el responsable, el mandamás de ese equipo de antidisturbios alemanes que han intervenido, como siempre de manera desproporcionada, contra una resistencia pacífica opuesta por varios centenares de activistas, tengo que deciros que ha sido comandada por un señor, ahora enfundado en un uniforme, que pertenece al movimiento de los verdes. El partido que está dando sostén al actual gobierno alemán del que forma parte. ¿Qué os parece? ¿Os sorprende quizás? Bien. La idea de construir un embalse en el pueblecito de Riaño, en el valle, que iba a conllevar su arrasamiento primero y su anegación después, fue idea del dictador, que elaboró el proyecto y puso las bases. Pero vendría otro, que sería el ejecutor de semejante desmán. El personaje en cuestión se llama Felipe González. En aquel momento, 1987, presidente del gobierno de España. El señor X de los Gal. Sí. El mismo que muy cerquita de la localidad de Riaño, reprimió con dureza absolutamente desmedida a los trabajadores que se opusieron a la reconversión industrial en la localidad cántabra de Reynosa. Muchos de vosotros, os acordaréis, otros a lo mejor no habíais nacido. Yo era muy joven y sí que lo recuerdo. Un poco de lejos, pero ahora rememorando, la verdad es que lo recuerdo muy bien. Aquí en Alemania ha habido hostias de todos los colores. Pero es que en Riaño hubo una víctima mortal. Un hombre que no pudo soportar lo que estaba viendo y se pegó un tiro en la sien. Pero no solo hubo ese, esa víctima mortal. Hubo muchos más que murieron de pena, que tuvieron que dejarlo todo. Ver cómo se destruía sus vidas, sus casas, el lugar donde habían nacido, todo. Para satisfacer los intereses de unos cuantos. Eso sí, velando por nuestro interés general. En Reynosa, señor Felipe González, Morritos, también hubo una víctima mortal. Y usted es el responsable porque era el presidente del gobierno en aquel momento. Que se enteren los que no lo sabían. Que indaguen, que investiguen. Que buceen en las fuentes. Sí, amigos, sí. Sí. Aquí, los activistas alemanes se han subido a los árboles. Para tratar de paralizar lo que era imposible de conseguir, lamentablemente. En su día, en Riaño, en 1987, no fue a los árboles a los que se encaramaron los activistas. Fue a los tejados de las casas. Todavía hay imágenes. Hay vídeos que la testiguan. Y yo quiero desde aquí tener un recuerdo muy especial para mi amigo Ramiro Pinto. Que fue uno de los que se encaramó a esos tejados. También a Josefina Fraile, que hizo lo propio. Lo mismo. Y también, bueno pues, hombre. Quiero mencionar a Imanol Arias. Porque Imanol Arias nació en Riaño. Y vivió muy jovencito. Por lo que supuso perder el pueblo donde él había nacido. Un personaje que todos conocemos. Sí, amigos, sí. Sí. Pero es que hay más cosas. Hay más cosas. Aquí, en Alemania, se ha encargado una zona que, es verdad que no estaba muy poblada. Pero una zona donde había además, pues, una cierta riqueza forestal. Pero es que para construir el maldito embalse de Riaño, se destruyeron nueve pueblos. Nueve pueblos. Dos de ellos parcialmente. Claro. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo se tiene que sentir uno cuando ven cómo se procede a la demolición de la vivienda donde ha vivido? De su casa, de sus tierras, de las calles. Del lugar donde vive, donde reside, donde hace su vida. ¿Cómo? Lo que era el interés de todos, el interés general, el que estaba en juego. Sí, amigos, sí. Sí. El gobierno de Felipe González militarizó Reynosa y militarizó Riaño. Envió a las fuerzas represivas para, de una manera terriblemente dura, reprimir sin ningún tipo de escrúpulos a una población que sólo quería defender el derecho a vivir en el lugar donde había nacido y donde había decidido vivir. Que no se nos olvide a los que ya vivíamos entonces y que no se nos olvide a aquellos que no vivían, que lo conozcan, que sepan esto, que indaguen, que buceen y que se enteren. Porque esto forma parte de nuestra historia. Y ya para concluir, es verdad que habrá quien diga que, bueno, que los activistas alemanes, pues han sido, son, el símbolo de la lucha contra el cambio climático. Esa expresión, esa etiqueta que a mí no me gusta nada, pero de alguna manera, bueno, pues se ha enarbolado esa bandera, ¿no? A mí me da igual si la etiqueta es esa o deja de ser otra. A mí, lo que me fastidia, yo contra lo que estoy, es contra la sinrazón, es contra la imposición, es contra el establecimiento por la fuerza de la preeminencia de los intereses elitistas y corporativistas de unos cuantos, que además están siempre en connivencia con los poderes establecidos, esos a los que muchos de los que me estáis escuchando, acudís a votar cada vez que se os convoca. Sí. Y un último recuerdo para una gran activista que fue la llamada Petra Kelly, así se llamó. La mujer que activó y puso al movimiento verde, a los verdes alemanes, pues en la palestra en aquellos años, mediados de los 70 y la década de los 80, antes de que los verdes se convirtieran en la escoria que son hoy, el basurero que son hoy, formando parte de gobiernos corruptos y haciendo posible, haciendo posible que hechos como el de hoy hayan tenido lugar en la pequeña localidad alemana de Litscheral. Son cómplices, son responsables directos, son cooperadores necesarios. Igual que lo fue Felipe González y sus voceros, entonces y ahora, entonces manipulando y ahora callando. Porque sería un buen momento de utilizar los medios para hacer un paralelismo, como estoy haciendo yo, sobre lo que han sido los acontecimientos habidos en estas últimas horas en Alemania y los que tuvieron lugar, desgraciadamente, el día 6 de julio, la noche, porque encima son cobardes. Los antidisturbios en Riaño comenzaron a actuar, comenzaron a actuar por la noche entre las 6 y las 7 de la mañana, mientras el pueblo se tomaba un pequeño respiro para descansar antes de continuar la lucha. Son cobardes, son bestias, carentes de raciocinio, que se dedican a eso porque no sirven para otra cosa. Para reprimir, porque el que ha nacido para reprimir, pues lo mejor que podía hacer es dedicarse a otra cosa, aunque fuera a peinar bombillas. Pero lo último es reprimir, y menos al pueblo indefenso. Y si el pueblo se defiende con ciertos elementos que algunos catalogarían de violentos, debe de haber, o a lo mejor está legitimada, una represión proporcionada, pero ellos no entienden. El que reprime no entiende de proporcionalidad, no entiende de derecho. Es más, el alemán este que dirigía hoy los antidisturbios en Alemania, ha dicho que entendía muy bien las razones de los activistas, pero que estaba actuando, estaba actuando porque jurídicamente era lo correcto. ¿Qué mundo hemos creado, amigos? ¿A dónde hemos llegado? Lamentablemente, la historia se repite. Gracias por haberme escuchado una vez más. Perdonad que haya elevado el tono de mi voz, pero era inevitable. Gracias, hasta pronto, salud y libertad para todos.